Hoy, en Radio Resultados, aprueba la Comisión Reguladora de Energía, la directriz de la CENER para fijar precios máximos del gas LP. México registra más de diecinueve mil casos de COVID-19 por segundo día consecutivo. Los ingresos del sector público crecen siete punto tres por ciento en el primer semestre de dos mil veintiuno. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es viernes y ya estamos listos para informarle. Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. Este viernes en la conferencia de prensa desde Sinaloa, el presidente López Obrador reiteró que durante su gobierno han bajado los delitos. Desde que estamos en el gobierno han bajado los delitos en general, del fuero federal y del fuero común, de todos los delitos. Eso se puede probar. Hay una disminución. Incluso en homicidios hay una disminución. Pequeña, pero hay una disminución. El presidente dijo que se están consultando las recomendaciones de organismos de salud internacionales sobre la vacunación contra COVID-19 para menores de edad. Y en el caso de menores de dieciocho, estamos viendo qué recomendaciones se dan en organismos internacionales de salud. Porque los laboratorios se están presionando porque, pues, ellos quisieran tercera y cuarta y quinta dosis. López Obrador dio a conocer que en 2022, previo a la consulta sobre la revocación de su mandato, estará en veda por tres meses. Se le va a preguntar al pueblo si quieren que yo continúe o que renuncien. Esto va a ser para marzo del año por el año próximo. Y voy a estar tres meses también en veda electoral, antes de todo el año, desde que empiece. Claro, las conferencias van a continuar, pero para asuntos políticos, pues, no sé cómo le voy a hacer. Me voy a poner mi... Ahí sí voy a tener que empezar cubrebocas. El presidente reiteró que votará en contra en la consulta popular de este domingo. Ya expresé que yo voy a votar en contra. Lo dije desde que tomé posición. Pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar. Y que también resolvamos todos, todos. Y es un hecho inédito. Es la primera vez. El gobernador de Sinaloa, Kirín Ordaz, destacó que en su estado hay un avance sustancial en materia de seguridad. Y como usted ha dicho, realmente hubo la oportunidad para tocar el tema de Sinaloa ahorita en materia de seguridad. Y hay un avance sustancial muy importante. Hace unos años, de hecho, nos encontrábamos entre los estados con mayor incidencia delitiva. Y hoy se le ha venido dando la vuelta. Y esto es clave. ¿Pero qué ha sido el resultado de esto? Lo digo la mesa diaria de seguridad. ¿Por qué? Porque hay muy buena coordinación, muy buen trabajo de equipo y no como antes acciones aisladas y descoordinadas. Reporte coronavirus. México registró este jueves 19.223 nuevos contagios de COVID-19 para un acumulado de 2.810.097 casos confirmados. La cifra oficial de fallecimientos aumentó a 239.997 después de que la Secretaría de Salud notificara 381 nuevos decesos. Los estados con mayor actividad viral son la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz. Nacional. El órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía aprobó por unanimidad la directriz emitida por la Secretaría de Energía para que sean fijados los precios máximos de gas licuado de petróleo, conocido como gas LP, ante el encarecimiento del energético. La misma Secretaría de Energía exhortó a la Comisión Reguladora de Energía a que se pronunciara por la metodología a más tardar tres días después de publicada la directriz. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó un periodo extraordinario de sesiones en ambas cámaras que se llevará a cabo este viernes y en el que se dejó fuera el tema de los desafueros de dos diputados y el fiscal de Morelos. Solo se incluyó la reforma que amplía el plazo para la entrada en vigor de la mayoría de las disposiciones en materia de Outsourcing y la ratificación de los secretarios de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O y de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, designó al diputado Jorge Romero como nuevo coordinador del Grupo Parlamentario en San Lázaro, en sustitución de Juan Carlos Romero Hicks. También se propondrá que Santiago Crill presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Cortés Mendoza pidió a Romero preservar la unidad de la bancada, integrar ya a los grupos de trabajo de especialidad, hacer el mejor acomodo de los legisladores y trabajar para la integración del Frente Legislativo va por México. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, afirmó que independientemente de que la consulta tenga un resultado vinculante el próximo domingo, Morena buscará la instalación de comisiones de la verdad a fin de que los expresidentes de México rindan cuentas sobre su actuar contra los intereses de la nación. Por unanimidad, la Coordinadora Ciudadana Nacional de Movimiento Ciudadano designó a Jorge Álvarez Maynes como coordinador del grupo parlamentario de este partido en la Cámara de Diputados. Para la 65ª legislatura, además se ratificó al senador Dante Delgado como coordinador parlamentario en la Cámara de Senadores. Adrián LeBarón solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República tener acceso a la carpeta de investigación sobre el asesinato de nueve de sus familiares ocurrido en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019. Al acudir a ampliar su declaración en la denuncia que presentó por estos hechos, el activista explicó que únicamente le han permitido conocer los detalles que atañen directamente a sus familiares, pero no las investigaciones sobre los grupos de delincuencia organizada que estarían involucrados en los hechos. Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta preso sin sentencia desde hace 16 años, afirmó que no aceptarán el ofrecimiento de amnistía para que salga en libertad, pues lo que desean es una sentencia absolutoria que reconozca la inocencia de su marido. En conferencia de prensa ante la sede de la Fiscalía General de la República, Sainz, subrayó que lo que buscan es que Vallarta quede libre de cualquier cargo. Economía El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, subrayó que la economía mexicana tiene un soporte de crecimiento de 6% para este año. Dijo que este dato implica que veremos un mejor desempeño en el tercero y cuarto trimestre, ya que se está esperando una mayor apertura de la economía y por la tercera ola no se prevén confinamientos. Se informó también que a pesar de la pandemia, los ingresos totales del sector público durante el primer semestre de 2021 registraron un crecimiento vigoroso al ubicarse en 2.9 billones de pesos, un alza del 7.3% real respecto del mismo periodo del año anterior. Además, se superó lo programado en 98.311.5 millones de pesos. De acuerdo con el reporte de finanzas de la Secretaría de Hacienda, los ingresos petroleros aumentaron 62.9% anual, pero resultaron inferiores a lo programado en 38.268 millones de pesos. Clima El clima en México pronostica que un canal de baja presión se mantendrá extendido a lo largo de Sierra Madre Occidental e interaccionará con el paso de la onda tropical número 16, que recorrerá el sur y centro del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas en el noroeste, norte, occidente, centro y sur del país, incluidos la península de Baja California y el Valle de México. Ciudad de México La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que el tema del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro no está olvidado y que el proyecto de rehabilitación que coordina la Secretaría de Obras y Servicios se está desarrollando y pronto se dará a conocer. La mandataria capitalina enfatizó que ha habido atención a las víctimas, además de los trabajos que se realizan en diversos frentes. Información de los estados Una jueza federal ordenó suspender por el momento el proceso que se le sigue al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por el delito de falsificación de documentos, pero el exmandatario continuará preso, debido a que enfrenta otros tres procesos, uno de ellos por el delito federal de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a cifras de las dependencias de salud estatales, los hospitales de Nuevo León y Nayarit se encuentran al 70 y 82% de su capacidad, respectivamente, mientras que en Colima, en el más reciente conteo, rompió su propio récord de contagios con 339 pacientes en un solo día, por lo que los hospitales empiezan a saturarse. Con motivo de la consulta popular, habrá ley seca en distintos estados del país. En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García la decretó durante el fin de semana, a partir del primer minuto del sábado 31 de julio, mientras que en Puebla, la ley seca apenas tendrá una duración de 24 horas el próximo domingo. Y en el estado de Guanajuato, será elección de cada municipio el implementar o no la ley seca durante el periodo de la consulta popular. En ciudades como León, Celaya, Salamanca y Silao, ya se ha confirmado la suspensión de venta de alcohol. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Cultura Federal, a través del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, informa que la zona arqueológica de Cobá, en el estado de Quintana Roo, cierra sus puertas al público a partir del próximo viernes 30 de julio y hasta el próximo miércoles 4 de agosto. Debido al contagio de un trabajador, es la cuarta ocasión que las zonas arqueológicas de Quintana Roo tienen que cerrar debido a contagios de personal. El Congreso Estatal de Yucatán aprobó este jueves una pena mínima de 50 años de prisión y una máxima de 65 para castigar el delito de feminicidio en menores de edad, al modificar el Código Penal del Estado y la Ley Local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Internacional. Japón extendió este viernes la emergencia de salud por el coronavirus en Tokio y la amplió a otras cuatro regiones ante el alza de los contagios y una semana después del inicio de los Juegos Olímpicos. Decretamos el estado de emergencia para Saitama, Chiba, Kanawaka y Osaka, dijo el primer ministro Yoshihide Suga. Agregó que la medida ya vigente en Tokio y Okinawa se prolongó hasta el 31 de agosto. La justicia de Hong Kong sentenció este viernes a nueve años de prisión a un hongkonés que se convirtió en la primera persona condenada en virtud de la nueva ley de seguridad nacional que impuso China en la excolonia británica. Tong Jing Kit, de 24 años, fue condenado el martes por incitación a la secesión por llevar una bandera con la consigna Liberar Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo, en julio del año pasado, un día después de que entrara en vigor la nueva ley. La Casa Blanca se mostró profundamente preocupada por el acoso y la intimidación a corresponsales extranjeros que cubrían las mortíferas inundaciones en China, indicó Ned Price, portavoz del Departamento de Estado este jueves. El gobierno chino asegura que da la bienvenida a medios de comunicación extranjeros y que apoya su trabajo, pero sus acciones explican otra historia, añadió Price. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, anunció un programa para aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 60 años, convirtiéndose en uno de los primeros países del mundo en hacerlo. Las personas mayores de 60 años deberán demostrar que recibieron su segunda dosis de la vacuna hace al menos cinco meses. El anuncio del jueves se da luego de una fuerte recomendación del equipo de expertos sobre la pandemia designado por el gobierno para ofrecer a los adultos mayores una tercera dosis. Tecnología Twitter lanza una nueva función llamada The Shop Model, algo así como el módulo de compras, y ya está poniendo a prueba un catálogo de ventas para ciertas cuentas dentro de la misma aplicación. Este módulo de compras aparecerá en la parte superior de los perfiles certificados dentro de la plataforma como cuentas empresariales. Algunas de las cuentas que ya tienen la función habilitada son GameStop y Arden Cove. La apariencia de esta sección en los perfiles seleccionados será como de un carrusel de productos que los usuarios podrán revisar sin tener que cambiar de página, y para comprar podrán acceder a las tiendas oficiales de estas cuentas, tocando el objeto elegido. La red social Snapchat habilita una nueva función para el mapa dentro de la app que destacará los lugares más concurridos y recomendados por la comunidad. Además mostrará todos los videos e imágenes capturadas exactamente en esas ubicaciones. Esta novedad también permitirá administrar una lista de lugares favoritos para estar al pendiente de lo que se publique en dicha ubicación. El comediante Sammy Pérez murió la madrugada de este viernes a causa de un paro cardiovascular. Perdió la batalla tras días de luchar contra las complicaciones por COVID-19 que agravaron su salud. Fue a través de su cuenta de Instagram en donde se informó que el comediante, que saltó a la fama por su participación con Eugenio Derbez, había muerto. Se reveló el primer tráiler, así como los primeros pósters de la cinta House of Gucci, la nueva película del director Riley Scott. La cinta se basa en el asesinato de Mauricio Gucci, algo que provocó la caída de todo un imperio del mundo de la moda. Adam Driver es el encargado de interpretarlo, mientras que Lady Gaga se mete en la piel de Patricia Riggiani, quien pasó 18 años en la cárcel por orquestar el homicidio de su marido, tras ver cómo la abandonaba por una mujer más joven. Adam Driver, Lady Gaga, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek son los protagonistas del film, el cual se estrenará en noviembre próximo. Deportes El futbolista brasileño Francisco Geraldo dos Santos Javier, conocido como Cicinho, padre de los también futbolistas Jonathan y Gio, falleció este jueves a la edad de 59 años. Cicinho es una de las figuras emblemáticas del Club América en los años 80, además de jugar en otros equipos en México antes de retirarse en 1991. México le gana a Canadá dos goles a uno en la semifinal de la Copa Oro, con goles de Orbelín Pineda y Héctor Herrera, y con esto consigue su pase a la final del torneo, en la que enfrentará a Estados Unidos este domingo. El tenista alemán Alexander Zverev derrotó este viernes en semifinales al serbio Novak Djokovic, número uno del mundo y que era favorito para ganar el oro olímpico. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. No olviden seguir cuidándose para evitar contagios de COVID-19, por lo que les recordamos, seguir usando cubrebocas, caretas plásticas y gel antibacterial. Que tengan un excelente fin de semana.